Yo te busco más que vencedor y diga conmigo, yo soy un más que vencedor una más que vencedor Jesús se hizo vencedor para que usted y yo seamos más que vencedor y estemos aquí para darle la gloria y la honra solamente al que vive y reina en nuestros corazones al que hizo maravillas en cada uno de nuestros corazones ¿cuánto lo creen? amén, porque para el que cree todo es posible y dígale al que tiene al lado suyo, hoy vamos a hablar de que todo lo podemos amén no, no crea que lo puede por su fuerza o por mi fuerza, sino que lo podemos por una fuerza superior una fuerza mayor que reina en nosotros que está en nosotros, no es que lo podemos porque nosotros queremos, porque se dio así o porque me veo en el espejo y digo mira los músculos mira lo que soy nadie me va a vencer no, sino que lo podemos por algo superior a todo eso y sabe que así como Jesucristo pudo y como Pablo también pudo nos enseña a nosotros que también nosotros podemos ¿cuánto lo creen? diga conmigo yo puedo yo puedo porque tengo al mejor de mi lado ¿y quién es? Jesucristo muy bien alce su Biblia en alto y diga yo soy a ver cuánto tiene en Biblia la palabra de Dios Biblias virtuales o Biblia levante levante allí en alto aquí dice que tenemos 35.000 promesas mire cuántas promesas tenemos aquí y una se ha dado hoy muy importante que es que deseemos que sea prosperado en todas las cosas las personas y aquí sabe que la palabra del Señor nos promete salud, vida vida en abundante prosperidad alegría gozo que cuando estés débil te diga fuerte soy que cuando estés descaído con tristeza yo soy quien te levanta las promesas de Dios están aquí levante su Biblia en alto y diga yo soy lo que la Biblia dice que sos y que somos hijos de Dios yo soy la mejor diga yo soy el mejor hijo la mejor hija de Dios diga conmigo yo puedo lo que la Biblia dice que puedo entonces usted puede bueno toda la reunión va a tener la Biblia en alto porque usted dijo que puede ¿cuántos pueden? no diga conmigo yo tengo lo que la Biblia dice que tengo la Biblia dice que yo tengo la fe que vence al mundo y si podemos enumerar vamos a encontrar muchas cosas muchas promesas que Dios le dio a grandes siervos a grandes varones a grandes mujeres y hoy nos da Dios a nosotros y hoy como en esta reunión es más que vencedores donde venimos a luchar donde venimos a interceder ¿por qué? porque el diablo anda como el onrujiente buscando a quien devorar el diablo toda la semana pone ataduras dificultades problemas pero ¿sabe qué? él está vencido derrotado no tiene ninguna autoridad quien tiene la autoridad es nuestro Señor Jesucristo quien tiene el poder es el que está al lado de nosotros que nos dice no te dejaré no te desampararé yo estoy contigo ese es el victorioso que vive en cada uno de nosotros por eso es muy importante que la palabra de Dios reine en nuestras vidas y en nuestros corazones ¿cuánto lo creen? dé un fuerte aplauso al Señor amén ya se sentaron yo los iba a invitar que tomen sus asientos pero bueno se sentaron digan los que están ahí arriba todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos el pueblo todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece miralo al que tenés al lado tuyo mirala al hermano a la hermana al joven al niño y decirle ¿sabés qué? todo lo podés en Cristo que te fortalece y cuando dice todo no dice algunas cosas no dice solamente el lunes o el martes no dice ciertas cosas te voy a ayudar o vas a poder la palabra del Señor es clara la palabra del Señor no da vueltas la palabra del Señor no dice mira hijo hija mía todo lo vas a poder y en este caso el apóstol Pablo estaba pasando una situación terrible porque estaba encerrado en la cárcel allí pero sabe que él dijo en esas debilidades sabe que dijo en esa angustia en esos problemas sabe que dijo en esas circunstancias de soledad que habrá tenido todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es cuando nosotros en esos momentos de tristeza de angustia de debilidades cuando el diablo viene a atacar poniendo muros de desconfianza amargura tristezas desolación allí es cuando lo tomamos a la palabra del Señor y decimos Señor yo no puedo con mi fuerza Señor yo no puedo pero en ti sí lo puedo en ti sí puedo confiar porque tú eres mi ayuda en ti sí puedo confiar porque no hay otro como ti como tú Señor muchas veces hay formas que el diablo que ataca las vidas y los corazones dice ya no puedo más ya voy a dejar todo pero allí es cuando Dios te exalta y te dice no temas yo estoy contigo confía en mí porque sabés que todo lo vas a poder no nos dice ni hoy ni mañana pero lo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es por mi fuerza sino es por la fuerza que Dios nos da por eso abra su Biblia y vamos a corroborar la palabra del Señor Filipenses 4.13 podemos ver que se puede cuando nosotros somos positivos cuando nuestra boca habla la palabra de Dios habla lo correcto como dice en Proverbios 18.21 que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca y que nosotros declaramos que si se puede todo se puede en Cristo podemos ver que cosas que nosotros no encontramos la solución pero en Dios sí está la solución porque Él nos da el poder a través de la palabra del Señor y vamos a leerlo todos juntos cuando lo encuentren en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y decimos todo lo puedo en Cristo que me decile al que tenés al lado tuyo esto es para vos de las 35.000 promesas esta es para vos yo no sé si esta semana o este mes o usted ha pasado problemas dificultades o ha desconfiado que no ha podido usted hacer ciertas cosas pero la palabra del Señor hoy me dice a mí principalmente Rosana todo lo podés en Cristo metas sueños anhelos propósitos todo lo podés en Cristo vendrán dificultades vendrán desconfianzas vendrá el diablo a querer poner trabas dificultades pero allí es cuando nosotros ponemos la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y dice esta palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Hebreos 6.1 que yo lo voy a compartir si usted lo quiere anotar anótelo dice así por tanto dejando los rudimentos de doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios Hebreos 6.2 y dice a la doctrina del bautismo y la imposición de mano y la resurrección de los muertos y del juicio eterno llega un momento en que a veces nosotros no tenemos que andar en lo básico llega un momento en que nosotros no tenemos que conformarnos con poquito sino con mucho porque Dios paga un precio alto por usted y por mí para que nosotros saltemos su nombre para que nosotros demos la gloria a Él para que nosotros digamos Él es el que sana Él es el que salva para que nosotros cuando vayamos y pongamos nuestras manos en el nombre del Señor sean sanas esas personas en el nombre del Señor para que nosotros hablemos del poder grande de nuestro Señor Jesucristo si nosotros vamos a la palabra del Señor mire nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene tanto poder poder para decirle a la higuera que se seque y no dé más fruto poder para decirle a la tempestad que se calme poder para multiplicar los panes y los peces poder para convertir el agua en vino y así podemos enumerar muchísimas cosas el poder de sanar veíamos que Pedro con su sombra sanaba porque había poder en nuestro Señor Jesucristo había poder y Dios nos da ese poder a nosotros para que para que lo usemos para que digamos si en Cristo que me fortalece yo tengo el poder y puedo hacer todas las cosas no una sino todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice llega un momento que ya no tenemos que andar en lo básico de la doctrina de Cristo sino que tenemos que andar haciendo cosas grandes maravillosa contando las grandezas de nuestro Señor Jesucristo no las derrotas sino las grandezas muchos hervos de la Biblia pudieron vencer no por su fuerza sino porque estaba Jesucristo con ellos sino porque estaba el poder de Dios en ellos y es Dios que nos da ese poder para nosotros vencer obstáculos para ganar ¿qué? guerras porque el diablo está atacando el diablo va a atacar la vida los hijos el diablo va a atacar la iglesia pero allí nosotros usamos el poder de Dios de la alabanza usamos el poder de la intercesión usamos el poder de la palabra y ¿sabe qué? los demonios tienen que huir las circunstancias tienen que cesar y el poder de Dios se manifiesta y la gloria de Dios está ¿cuánto lo creen? porque su palabra lo dice ¿amén? diga conmigo todo el poder que Dios me ha dado lo voy a usar tenemos un poder somos superhéroes y Dios nos dio ese poder para que lo usemos no para que esté guardado sino para usarlo y abra su biblia en Efesios 1.22 y vamos a ver que Dios nos da ese poder para que nosotros lo usemos ese poder que Dios te dio a ti y a mí que somos la iglesia de Cristo para usar ese poder para la gloria de Dios aquel que lo ha encontrado Efesios 1.22 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? diga conmigo a la iglesia ¿y quién es la iglesia? yo diga yo soy la iglesia entonces ¿a quién le dio ese poder? a mí ese poder ¿para qué? para yo salir a salvar en el nombre de Jesús aquellos que están perdidos aquellos que están angustiados aquellos que están en problemas aquellos que están ciegos espirituales aquellos que ya no encuentran consuelo aquellos que su lámpara se ha apagado como el día domingo nuestro obispo predicó antes que la lámpara de Dios se apague antes que la lámpara de Dios se apague en esas vidas o en nuestras vidas allí tenemos que estar nosotros creyendo que todo lo podemos en Cristo no por mi fuerza no por mi capacidad no porque sea más inteligente no porque tenga una mejor ropa no porque tenga un mejor cuerpo sino porque Dios está conmigo sino que Él me da el poder y me dio ese poder para que yo lo use no para que esté guardado ¿cuántas veces tenemos cosas guardadas y un día vamos ¡ay! me acuerdo de esto ¿y de qué sirve? nos acordamos de algo que por ahí se lo pudimos dar a alguien que lo use o que lo tenga Dios no quiere que esté guardado Dios quiere que lo usemos a ese poder usemos ese poder ¿para qué? para salvar para bendecir para obrar para que demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque ese poder Dios nos dio y es necesario que nosotros usemos dice no tenemos que dejar llevar por lo que el diablo quiera sino que nosotros debemos usar ese poder porque las artimañas de Satanás van a estar y nosotros tenemos ese poder para decir al diablo estás derrotado estás vencido en el nombre de Jesús te vas ahora seca enfermedad de raíz seca problema de raíz no en mi nombre sino en el nombre de Jesús ¿qué estamos usando? diga conmigo el poder de Dios y diga conmigo yo voy a usar ese poder que Dios me ha dado ¿sabe por qué? porque usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y eso debemos tenerlo en cuenta ¿cuántas veces usted ha empezado un sueño una meta un propósito y usted estaba con todas las ganas y dijo voy a empezar a hacer esto y vino un derrotado una derrotada y le pinchó el globo vamos a decirlo de esa manera y usted ah sí me parece que sí lo voy a no, no puede ser hermano tenemos ese poder para decir no esto que me dijo esta persona no es así yo lo voy a lograr porque 35.000 promesas me respalda que voy a tener la victoria yo soy de una generación de una raza victoriosa no sé usted pero yo la soy porque Cristo está conmigo Cristo bendice mi vida mi familia mi iglesia mis hermanos ¿cuánto lo creen? amén por eso dele la gloria a Dios dice diga conmigo no pueden las persecuciones del enemigo hacerme nada abre su Biblia en Jeremías 20.11 y dice así más Jehová está conmigo como poderoso gigante y diga conmigo por tanto por tanto los que me persiguen trompezarán y no prevalecerán serán avergonzados a gran manera porque no prosperarán tendrán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada debemos estar seguros de que el Señor siempre manda a sus ángeles a que campe y nos defienda en todas las cosas cuando nosotros creemos en Dios y tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón no debemos temer porque Dios está conmigo como poderoso gigante había una alabanza que dice no temeré Jehová si estás conmigo no temeré Señor si estás conmigo no temeré Señor al enemigo porque el ángel de Jehová anda conmigo si el Señor está con nosotros nada ni nadie nos puede hacer daño porque usted y yo estamos en los caminos de Dios obedeciendo a Dios viniendo congregando que la lámpara de Dios siempre esté encendida y declarando que todo lo podemos en Cristo ¿cuánto lo creen? amén y diga conmigo no hay temor en mi vida ¿por qué? ¿por qué no hay temor en nuestras vidas? mirá lo que tenés a la noticia y decirle ¿por qué? ¿por qué será? porque no veo el noticiero y no me entero de las cosas malas que pasan en el noticiero ¿por eso creo que no hay temor? no yo veo el mejor noticiero no, ninguno yo voy a las promesas de Dios Isaías 41.10 abra su Biblia sí o anótelo para después usted compartir con alguien esta palabra y dice Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré ¿con qué? con la diestra de mi justicia entonces hijo, hija mía no temas Dios está contigo no desmayes yo soy tu Dios hijo, hija mía todo lo puedes en Cristo que te fortalece un día escuché a alguien que dijo oh, pero la mujer es como un vaso frágil sí pero sabe que puede hacer grandes cosas en la Biblia encontramos grandes mujeres luchadoras vencedoras Débora una de ellas Noemí Ruth grandes mujeres siervas de Dios vencedoras luchadoras que pudieron alcanzar usted también puede alcanzar su objetivo meta, sueño declare ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es su fortaleza abra su Biblia Isaías 40, 31 no podemos con nuestra fuerza sino con las fuerzas de Dios y si no la tenemos Él nos da la fuerza y este sí voy a estar pidiendo que alguien lo esté compartiendo Isaías 40, 31 aquel que lo hermano, hermana que lo tiene Él lo puede estar compartiendo y dice Gloria a Dios qué lindo eso correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y es lo que Dios quiere y esa alabanza dice los que esperan lo que esperan los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva, nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nueva, nueva fuerza tendrá, los que esperan, los que esperan en Jehová. Gloria a Dios, ¿en quién hay que esperar? ¿en quién hay que esperar? En Dios, porque todos lo podemos en Cristo. ¿Quién nos da la fuerza? Dios, correrás, caminarás, no te vas a cansar. Hoy, pero yo ya estoy de edad, ya mis años, me están pasando facturas. No, porque Dios va a fortalecer, Dios te va a bendecir, va a decir, yo tengo fuerza, yo tengo vida y vida en abundancia. A los demás van a que te critican, que dicen cosas de vos, que dicen que vos no lo podés, que no hay fuerzas en ti. Tú dirás, yo tengo fuerza y tengo las fuerzas de Dios como el búfalo. Yo tengo las fuerzas de Dios para salir, para predicar, para ir a un grupo familiar, para buscar de Dios. Las fuerzas me las da Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza y en Él me sustento todos los días. ¿Cuánto lo creen? Fuerte las palmas al Señor. Amén. ¿Y sabe qué? Dios quiere que usemos ese poder. Y si nosotros no lo hemos estado usando, dígale, Señor, yo reconozco que no he usado ese poder. Yo reconozco que en los momentos de debilidad, de problemas, de angustia, de tristeza, de enfermedad, yo no he usado ese poder. Pero ¿sabe qué? Dios es grande y maravilloso para renovar esas fuerzas que faltan en nosotros. Para que cuando nosotros vayamos a un lado no nos cansemos. Cuando vayamos a predicar o vayamos a un grupo, vayamos a ver a un hermano, una hermana, o vayamos a hablar la palabra del Señor, no se canse, sino que nuevas fuerzas hayan en su vida. Porque el poder de Dios está. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios está aquí y quiere renovar la fuerza. Y quieres que use ese poder porque Dios está con usted. Y que siempre creas que todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen que todo lo puede en Cristo que lo fortalece? ¿Cuántos creen en esta noche que solo en Cristo puede fortalecer sus vidas? Solo en Dios podemos hacerlo. Aquel que haya creído sinceramente en su corazón, yo invito a que usted pase aquí adelante. Yo invito a que usted pase adelante de nuestro Señor Jesucristo y diga, Sí, Señor, yo necesito de Ti, yo necesito esta fuerza. Yo necesito, Señor, usar ese poder. Yo necesito, Señor, declarar que Tú estás conmigo. Por eso adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Dándole la gloria, la honra a nuestro Señor porque lo único que es digno de recibir toda la gloria eres Tú. Y si Dios ha hablado en su corazón, pase aquí adelante. Pase y dígale, Señor, yo voy a usar este poder. Señor, yo sé que todo lo puedo, no con mi fuerza, sino en Ti. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús Jesucristo. Oh, lleva vacay. Oh, la vala vacía. Y la vala vacía. Y la vala vacía. Y la vala vacía. Oh, va 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 ser la vala vacía. La fuerza y el poder. Atoque el micrófono. Atoque el micrófono. Rey eterno, inmortal, invisible, pero real. A Él ministramos gloria al único. Al único que es digno de recibir la gloria, la gloria y la honra, la fuerza y el poder. Al único que es digno de recibir la gloria, la fuerza y la honra, la fuerza y el poder. Señor, Señor y Rey Jesús, te adoramos. Señor, Señor y Rey Jesús, te adoramos. Te adoramos. Señor, Señor y Rey Jesús. Alce sus manos hacia arriba y diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de tu trono para usar y para declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en mis sueños, en mis proyectos, en mis anhelos. Cuando yo ande, yo voy a declarar que yo lo puedo en Cristo, no por mi fuerza, no por mi capacidad, sino yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde ahora al más, yo voy a usar este poder para bendecir y para declarar a todas las personas que lo pueden, así como yo puedo, ellos también lo pueden, en el nombre de Jesús. Por eso te adoramos, Señor. Señor, Señor y Rey Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor y Rey Jesús, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Señor y Rey Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, nos rendimos, te adoramos, nos rendimos, a tus pies. Consagramos, consagramos, todos nuestros hijos al fin. Diga, de ahora en más, Señor Siempre voy a declarar Que yo siempre lo voy a poder En Cristo Jamás seré derrotado Jamás seré vencido Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y ahora, vía conmigo Y ahora, con esta fuerza Yo voy a interceder Por aquello que no lo puede Y voy a declarar Que lo van a poder En Cristo Por eso, aquel que quiera venir a interceder Por la familia, que quiera venir a interceder Por la iglesia, por los grupos familiares Por el canal, por nuestro obispo Por la iglesia, ven aquí Que vamos a interceder Y declarar que lo pueden Cantamos, caen por tierra ahora Los enemigos de Dios Se ha establecido en la casa del Señor Cada portero ahora Los enemigos de Dios Se ha establecido en la casa del Señor El Señor es Dios Tus almas que tú les santifican Él es que nos da la nueva vida Alza sus manos hacia arriba Señor Jesús Estas almas están siendo salvas Preparadas Preparadas Declaramos que esta iglesia Está llena de almas nuevas Sirviendo en el nombre de Jesús Declaramos que los grupos familiares Están yendo a familias nuevas Declaramos los grupos familiares Llenos de personas Declaramos nuevos líderes Nuevas casas de grupos familiares Declaramos que en el nombre de Jesús Las nuevas casas ya están siendo abiertas En esta semana Y declaramos todo eso en tu nombre Porque hay poder en el nombre de Jesús ¿Cuánto lo creen? Amén Caen por tierra ahora Los enemigos de Dios Sea establecida en la casa del Señor Caen por tierra ahora Los enemigos de Dios Sea establecida en la casa del Señor Alza sus manos En alma Y diga conmigo Señor Jesús Yo declaro Que la vida De nuestro obispo Raúl Pereira Y la vida De nuestra pastora María Es tan bendecida Es tan próspera Que las bendiciones De Dios Lo sigue Lo persigue Nosotros declaramos Muchos años Llenos de vida Declaramos Que ellos Todo lo pueden En Cristo Que es su fortaleza Declaramos Todas las bendiciones De Abraham Para su vida Y para su familia Declaramos Que Dios Está bendiciendo En estos momentos Sus vidas Y sus corazones Y te agradecemos Por la vida De estos siervos De nuestra iglesia Oramos en lengua Amén Apunte su mano hacia abajo Y diga conmigo Satanás En esta hora Venimos contra ti En el nombre de Jesús Y declaramos Que nada Ni nadie Y nada Podrá Tocar La vida De nuestros siervos En esta hora Satanás Dobla tus rodillas En el nombre de Jesús Quebramos Y paralizamos Toda lengua Mentirosa Que se levante Contra la vida De nuestros siervos Contra nuestra iglesia Contra la vida De todos los hermanos De nuestra iglesia En el nombre de Jesús Alce sus manos Y diga Ángeles de Dios Hagan vallado De protección Ángeles de Dios Vayan Y traigan Todas las bendiciones Establecidas Para nuestros siervos Ángeles de Dios Les encondenmendamos Que traigan Ya Todas Las metas Y los sueños Cumplidos Para nuestra iglesia Y para nuestros siervos En el nombre de Jesús Caen por tierra Ahora Los enemigos de Dios Se ha establecido La casa del Señor Caen por tierra Ahora Los enemigos de Dios Se ha establecido La casa del Señor El Señor El Señor es Dios Que cura y sacrifica Él es quien nos da La nueva vida Si hay alguien aquí Que conoce alguna persona Que está pasando Problemas de enfermedad Problemas espíritus De enfermedad O personas que están Privas de su libertad Si sabe sus nombres Cuando oremos en lengua Usted Diga sus nombres Vamos a orar Por todas Todas esas personas Que están en los hospitales Que están abandonadas Aquellas que están Por ser operadas O aquellas personas Que están viendo el canal Y tienen algún tipo De enfermedad La palabra del Señor Dice que por su llaga Él llevó toda enfermedad La palabra del Señor Dice que Él es nuestro sanador La palabra del Señor Nos dice Que Él nos da vida Y vida en abundancia Entonces nosotros Vamos a declarar Sanidad Alivio en las vidas En los cuerpos De aquellos que están Con problemas Con dificultades Aquellos que están internados Aquellos que han tenido Un accidente Aquellos que están Por ser operados A esas madres Que están dando a luz Y tienen problemas Aquellos que se encuentran Solo en un hospital Allí nosotros Vamos a interceder Que a través del Espíritu Santo Esté obrando Bendiciendo Sanando Llevando alivio Aquellos que están Privados de la libertad Que no encuentran consuelo Que no encuentran salida Allí vamos a interceder Porque usted no está preso Yo no estoy presa Pero podemos orar Por aquello No estamos enfermos Pero podemos orar Por aquellos que sí lo están Aquellos que sí Están sufriendo Y como Dios nos dio Ese poder Lo vamos a usar Oyer a la vara Barabacá Señor Jesús En esta tarde Venimos delante Ahora las vidas De todas las personas De los niños En esta amargura Sanidad y libertad En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Porque tu palabra dice Que todo lo que pidamos En tu nombre Eso será hecho Y nosotros declaramos Que los grupos familiares Que las almas nuevas Que todas las personas Que están pasando Dolencias privadas Que las almas nuevas Que las almas nuevas Que la vida De nuestro bispo Declaramos Señor Que el canal de televisión Ya tiene las metas cumplidas Porque usted y yo Vamos a aportar Para que eso sea cumplido Declaramos que todos Declaramos que todos los que estén viendo El canal de televisión A través de la palabra del Señor Están siendo libres Que van a conocer a Dios Que están conociendo a Dios Declaramos muchas almas A través del canal Declaramos nuevas metas En el canal de televisión Oh Dios del cielo Sabemos que tú escuchas Nuestras oraciones Y es por tu poder Que ya tenemos la victoria En todo lo que hemos pedido Cuando lo creen Amén Por eso declaramos Que hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y no podrá No podrá El enemigo Daniel Daniel A nuestras almas Porque hay victoria Sí, hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús ¿Por qué? Hay victoria Sí, hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Dígale Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús No podrá No podrá El enemigo Dañar Dañar A nuestras almas Porque hay victoria Sí, hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús ¿Por qué? Si hay victoria Si hay victoria Si hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Gloria a Dios ¿Cuánto lo creen Que Dios está aquí? Amén Tomen sus asientos Damos gracias a Dios Por esta reunión Más que vencedores Declaramos Una semana bendecida Declaramos el domingo La iglesia llena de alma Una reunión de victoria Estamos muy agradecidos Por estar todos aquí A venir a recibir Mañana tenemos ensayo de danza A las 17 horas También a las 19 y 30 horas Está la reunión de jóvenes Así que invitamos a todos El domingo A las 9 de la mañana Tenemos reunión familiar Y encuentro con Dios Y a las 19 horas también TV Elín Canal 5 Están todos invitados a ver El canal Y a venir Toda la semana hay merienda A las 5 y media Mire al hermano que tiene a lado suyo Y dígale Fue un placer Haber estado Al lado tuyo Y haber compartido Este mensaje Y decirle Te vas Sabiendo Que todo lo podés En Cristo Muy bien Saluda a su hermano A su hermana Declare bendición Nos veremos en esta semana De mucha actividad En nuestra iglesia Bendiciones Yo te gusto Como teEST